Hoy en día, en Latinoamérica estamos viendo algo grande en el mundo de los negocios y el transporte marítimo, el nacimiento del puerto de Chancay en Perú. Este megapuerto no es sólo una noticia para Perú, sino que también está llamando la atención en otros países, y uno de los más interesados es Chile. Las empresas chilenas están echando un ojo al puerto de Chancay porque promete hacer las cosas mejor que los puertos de siempre. Hablamos de rutas más directas y precios que le hacen bien al bolsillo, algo que cualquier empresario buscaría. Lorena Sánchez, que está al frente de ProChile en Perú, lo tiene claro. Si Chancay ofrece mejores condiciones, los empresarios chilenos seguramente se animarán a usarlo. Esto podría significar un cambio grande en cómo se mueven los productos, no sólo para Chile, sino para toda la región. Hoy, en este análisis, vamos a darle una mirada a todo esto. ¿Qué tanto va a cambiar el juego este nuevo puerto? ¿Cómo afectará a los puertos de siempre en Chile? ¿Qué tan bueno puede ser para el comercio en toda la región? Vamos a revisar bien qué ofrece Chancay, qué piensan las empresas chilenas y de otros países, y qué podemos esperar para el futuro. Queremos entender si realmente estamos frente al final de una época para los puertos que siempre hemos conocido y el inicio de una nueva manera de hacer las cosas en el comercio de Latinoamérica. ¿Qué tiene de especial el puerto de Chancay que todos hablan de él? Bueno, para empezar, este megapuerto que se está construyendo en Perú, en su fase final, será uno de los más grandes del mundo. Está pensado para ser el más moderno de toda Latinoamérica. A sólo 80 kilómetros de Lima, este puerto promete revolucionar cómo se maneja el comercio en esta parte del mundo. Lo primero que hay que saber es que en Chancay se están invirtiendo más de 1.300 millones de dólares sólo en la primera etapa. Y eso no es todo. A largo plazo, la inversión va a superar los 3.500 millones de dólares. Con esa cantidad de dinero, puedes imaginar que estamos hablando de algo realmente grande. La empresa detrás de todo esto es Costco Shipping Ports Limited, que viene de China y tiene el 60% de las acciones del proyecto. Ellos saben lo que hacen cuando se trata de puertos, así que la expectativa es alta. Ahora, en cuanto a capacidad, el puerto de Chancay va a empezar moviendo un millón de contenedores al año, pero pronto se espera que esa cifra suba a un millón y medio, incluso más. Es más, la construcción ya va por un 75% de avances de obras y planean terminar justo para la cumbre presidencial de APEC, que será en Perú a finales de 2024. Pero Chancay no es sólo un proyecto peruano, es un proyecto que pone a Latinoamérica en el mapa de una manera diferente. Omar Narrea, un experto de la Universidad Pacífico, dice que esto es una oportunidad para que Perú y la región den un salto hacia una industria más moderna y conectada, la famosa industria 4.0. Y no es sólo por ser grande y moderno, la ubicación de Chancay es clave. Antes, este lugar era más conocido por sus playas y como punto de parada para las aves migratorias. Pero ahora va a ser un punto central en el comercio entre América Latina y China. Imagínate que antes los barcos tardaban 35 días desde China a Europa y ahora desde China a América Latina sólo serían 20 días. Eso es rapidez y eficiencia. Y en el mundo de los negocios, eso vale oro. Ahora, hablemos de por qué a los empresarios chilenos les brilla el ojo cuando escuchan hablar del puerto de Chancay. La razón es simple, les promete hacer las cosas más fáciles y a mejor precio. Lorena Sánchez de ProChile en Perú lo pone claro. Si Chancay ofrece mejores rutas y precios que nadie puede rechazar, los empresarios chilenos no lo pensarán dos veces. Si has llegado hasta este punto y sientes interés por estos temas, te recomiendo suscribirte al canal, ya que se avecinan muchas cosas interesantes para el Perú. Esto no es sólo una movida empresarial, es pura lógica de negocios. Pero Chile no está sólo en esta mirada. Otros países como Brasil, Colombia y hasta Ecuador están igual de emocionados. Imagínate, para los países vecinos, este puerto podría ser la gran solución para mover sus productos más rápido y a menor costo. En especial, para esos países que están un poco más alejados de los grandes centros de comercio, Chancay les abre una puerta gigante hacia el mercado asiático. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matthews, incluso ya dijo que la cosa va en serio. Con Chancay operando, los fletes hasta China se van a reducir. Eso es música para los oídos de cualquier exportador que quiera mandar sus cosas al otro lado del mundo. ¿Y qué significa todo esto para los puertos tradicionales en Chile y la región? Bueno, les toca ponerse las pilas. Con un jugador tan grande como Chancay en el juego, es probable que tengan que repensar cómo hacen las cosas. Pero en el mundo de los negocios, la competencia siempre es buena para ponerse a punto y mejorar. Además, no es sólo de mover productos de un lado a otro. El puerto de Chancay también es visto como una oportunidad de oro para los proveedores chilenos y de otros países. Podrían establecerse allí mismo, cerca del puerto, para sacarle el jugo a esta nueva ruta comercial. Es como un efecto dominó. Un buen puerto no sólo beneficia a los que mandan y reciben cosas, sino también a toda una cadena de negocios alrededor. ¿Puerto de Chancay reemplaza a los puertos chilenos? Los puertos de Chile han sido clave en el comercio, especialmente en las rutas hacia Asia. Pero con Chancay entrando en escena, con mejores precios y rutas más directas, los empresarios podrían empezar a mirar hacia allá. Esto significa que los puertos chilenos tendrán que buscar formas de mantenerse competitivos, tal vez mejorando sus servicios o ajustando sus tarifas. Pero no todo es competencia. Esta situación también puede ser una oportunidad para que los puertos chilenos y otros de la región se pongan las pilas y mejoren. Quizás veamos inversiones en tecnología, mejoras en las rutas de transporte y hasta colaboraciones entre distintos países. Al final del día, lo que se busca es eficiencia y buenos precios y eso puede venir de la mano de un poco de competencia sana. Esto abriría puertas para todo tipo de negocios, desde los grandes exportadores hasta los productores más pequeños que buscan expandirse a nuevos mercados. Este megapuerto tiene el potencial de cambiar las reglas del juego en cómo América Latina hace negocios con el resto del mundo, especialmente con Asia. Vamos a ver por qué es tan importante este cambio. Primero que nada, con Chancay operando, los barcos grandes, esos monstruos que llevan miles de contenedores, van a tener un lugar en América Latina donde atracar fácilmente. Eso significa que podemos enviar y recibir más mercancía, más rápido y probablemente a mejor precio. Y no es para menos, porque en el comercio el tiempo y el costo del transporte son clave. Otro punto es cómo Chancay podría hacer de puente entre América Latina y Asia, que es una de las regiones más dinámicas del mundo en términos económicos. Si antes para llegar a Asia las rutas eran más largas y caras, ahora con Chancay, América Latina se pone más cerca que nunca de este gigante económico. Esto podría abrir un montón de puertas para exportadores y negocios que quieren expandirse hacia nuevos mercados. El puerto de Chancay, con todo lo que promete, no solo viene con oportunidades, sino también con sus desafíos. Primero, hablemos de los desafíos. Para los puertos tradicionales en Chile y otros países de América Latina, el desafío es claro, cómo se mantienen relevantes. Con un competidor como Chancay ofreciendo rutas más eficientes y costos más bajos, los puertos locales van a tener que buscar formas de seguir siendo una opción atractiva. Esto puede significar invertir en mejoras, buscar aliados o incluso replantear sus estrategias comerciales. Además, está el desafío de la integración. Si bien Chancay puede ayudar a conectar mejor a América Latina con Asia, los países de la región necesitan trabajar juntos para que esto realmente funcione. Esto implica coordinación en políticas comerciales, infraestructura de transporte y estrategias logísticas. No es solo tener un megapuerto, es saber cómo usarlo de la mejor manera en conjunto. Ahora, las oportunidades. Chancay puede ser el empujón que necesitamos para dar un salto en cómo hacemos comercio en América Latina. Podemos ver un aumento en el comercio, no solo con Asia, sino entre nosotros mismos. Más comercio significa más negocios, más trabajo y más crecimiento. El puerto de Chancay trae un mix de desafíos y oportunidades. Para algunos será un reto adaptarse, pero para muchos puede ser la oportunidad de crecimiento que estaban esperando. Lo importante es mantener los ojos abiertos y estar listos para actuar.